saludos amigos soy jpixel bienvenidos a mi canal hoy continuamos con ciris skylines y hoy lo que vamos a hacer va a ser un nuevo elemento en tropical como siempre que va a ser se va a construir como si fuera un parque en el editor de elementos pero realmente no va a ser un parque porque va a ser una zona de playa una zona de playa con sombrillas tumbona chiringuito y ese tipo de cosas no sé si estáis siguiendo mi serie cumbres verdes si no lo estoy siguiendo os invito a seguirla o dejar aquí una tarjeta con el primer capítulo pero acabamos de construir hace nada dos tres episodios nuestra primera zona turística así que la intención es utilizar este nuevo elemento en esa zona turística para hacerlo un poquito más realista esperamos unos segundos a que se cargue el editor y ha cargado el editor elegimos la opción de parque le damos a continuar y el tamaño la verdad no estoy muy seguro de cuánto esto se me hace demasiado grande eso está claro casi lo prefiero un poco más rectangular yo creo que el momento de un 6 x 4 con la entrada aquí estaría bien porque aquí va a estar no de hecho lo tendríamos que mirar así porque la entrada va a estar aquí de forma que la carretera de acceso está en la zona alta digamos y la zona baja tenga vistas directamente hacia el mar no a la carretera así que la entrada va a estar por aquí bueno dicho lo cual nos ponemos a para ello hasta ahora y 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